La Valle de Palma Me acuerdo que íbamos navegando por ahí por la Bahía de Palma y se veía algo así a lo lejos y era una tortuga enganchada en una de estos cogido aquí con los aretes estos de las latas de cerveza, ¿no? lo que juntan las seis latas y no sé, me tiré al agua aparte era como cuando empezaba a estudiar biología marina entonces era como, aquí viene tu salvador, ¿no? y fue increíble como la tortuga se quedó mientras intentaba cortárselo se quedó quieta, ¿no? estaba muy agitada, me tiré como que debió entender que algo le iba a pasar, ¿no? algo bueno le iba a pasar y fue cortárselo y sentirse... no sé si respiró como para meterse ya otra vez en el agua o pues el... o yo lo exagero por la emoción que tenía pero me maté como un... y se fue ya está ahí y y y y y y y Mi nombre es Brisa, yo soy voluntaria aquí en el Museo de la Tortuga, soy del Distrito Federal y pues básicamente lo que me trajo fue que este centro es un lugar muy noble. Todo lo que hacen aquí a mí me parece de una nobleza y sensibilidad hacia los animales que me gusta porque tenemos muchos animales que nacieron con defectos, nacieron con parálisis, albinos. Bueno, primero lo ponemos aquí, nos lo ponemos aquí y después le avisamos que la vamos a agarrar. Y ya que está, ya no tiene ojitos. ¿Ahorita qué le estás dando? Calamá, calamá. Diario se parten como cuatro o cinco calamás. Y unos cuantos pescados para la de abajo. Bueno, aquí estoy para hacer mi servicio social, para trabajar con tortugas, para ayudar a su conservación y bueno, más que nada para conocer un poco más de ellas, ya que aquí pues se trabaja desde la ecología, su reproducción, su ciclo de vida, entonces es interesante estar aquí. Aquí, pues esto se crea durante la Secretaría de Pesca, pasa vida silvestre y posteriormente pasa la CONAN. Y bueno, se crea porque había un rastro aquí en la zona donde se mataban hasta dos mil tortugas en un día. Entonces, pues bueno, viene el decreto de 1990 y se prohíbe el total aprovechamiento de la tortuga marina. Y bueno, pues se genera esta área de visitación y la gente se empieza a dedicar al turismo, ¿no? Hoy llamado un poco ecoturismo, turismo de naturaleza, ¿no? En ese tiempo, cuando se casaban tanto las tortugas, ¿por qué se les casaban tanto? Era una pesquería y como las tortugas llegaban a un centro de acopio y ahí eran procesadas, se convertía el local, pues en un rastro. Entonces, lo que ocurría era, pues una matanza, una matanza que estaba controlada de acuerdo a las evaluaciones que se hacían y se determinaba una cantidad de tortugas por año. Pero bueno, también se sabía que adicionalmente había mercados clandestinos, había por fuera una cacería también de tortugas. Entonces, la pesca de la tortuga era una parte legal, controlada, pero se mezclaba con las ilegales. El mayor valor de la tortuga era la piel para la elaboración de artículos, artículos de lujo, bolsos, zapatos, billeteas. Las personas que van a una playa a saquear, les pagan 100 pesos por un nido. Para conseguir hacer un buen día, pues se tienen que llevar a lo mejor 5 nidos, ¿no? El problema es que cuando ellos entregan a un intermediario, el intermediario le entrega al transportista, y el transportista lo va a llevar hasta la ciudad, con la que hayan hecho el trato, con quien lo hayan hecho. Pero a la persona de la playa no le van a pagar hasta que ese cargamento llegue al destino. Si detienen ese cargamento, el que está en la playa se queda sin un peso. Entonces, esta es una forma de explotación, no solo de la especie, sino también de la gente, es un abuso. Y cuando uno en una ciudad compra huevos de tortuga, está permitiendo que ese abuso continúe. La labor principal es la coordinación del monitoreo, principalmente en las arribadas, que es cuando se requiere de al menos, pues en una arribada muy pequeña, de al menos menos 6 personas, pero en una arribada grande, entonces sí se requiere de hasta 20 personas. Entonces, también lo que hacemos durante las arribadas es marcar cierto número de nidos de manera natural, para que posteriormente, en un pasado unos 45 días, podamos revisar ese nido y saber de acuerdo al contenido que hay, cuántas tortuguitas fueron las que nacieron, y así poder estimar un porcentaje de eclosión. Pues, no, que le haya dado miedo, simplemente no le pareció el lugar para ponerse un hielo. ¿Puedes ver qué tipo de tortuga es? Sí, por el rastro puedes identificar qué tortuga es. Esta es una golfina. El rastro de las otras dos tortugas que suben aquí, que son la prieta y la laúd, son más grandes, y de diferente forma. Las golfinas alternan su paso. O sea, primero mueven una aleta y luego la otra. Y tanto la prieta como la laúd las mueven al mismo tiempo. Mueven las aletas impulsándose al mismo tiempo, entonces el rastro se ve más parejito. De toda la gente que en un salón o un grupo escolar te dice haber comido huevo, carne, o haber tomado aceite para curarse, la mayoría nunca ha visto una tortuga en la playa. Solamente consumen el recurso. Es como nosotros en la ciudad, nunca hemos visto una gallina suelta, ¿no? La conocemos en el paquete en el supermercado. Y no sabemos las condiciones del animal antes de que estuviera en el paquete. ¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo voluntario? Que es un contacto directo con ellas, que se aprende. Es como muy complaciente el estar con animales que sabes que estuvieron en peligro de extinción y que gracias a trabajos de personas que estamos aquí y de muchos más, pues ya va retomando su lugar en la tierra. Y pues es bonito ser como que pone un poco de ayuda para que se conserve. Me vine para estar con las tortugas y sabía que aquí nos dejaban dormir y todo, pero no, esto ha sido mucho más grande que solo trabajar aquí. O sea, estar con los animalitos tan de cerca sí te sensibiliza. Eso es lo que más me ha gustado, la sensibilidad que el trabajo me ha dado, yo creo. ¿Tú qué estudiaste? Yo estoy estudiando para ser maestra de inglés. Yo estoy estudiando para ser maestra de inglés. Gracias por ver el video.